Nosotros ya nos encontramos justo a nuestro justo, junto a nuestro justo, porque es muy justo nuestro querido abogado, junto al abogado Valladares, y el día de hoy vamos a tratar estos robos con agresión. Por supuesto, tenemos algunas preguntas para el abogado, y si usted también tiene alguna pregunta, lo que pueden hacer es escribirnos a nuestras redes sociales. Si han atravesado por una situación como esta y no saben cómo proceder, definitivamente aquí tenemos al mejor, que es nuestro querido abogado Valladares, y nos va a resolver todas las preguntas. Abogado, como está, bienvenido, siempre es un gusto tenerlo aquí el día de hoy a tratar este tema que lamentablemente ahora resulta bastante común en nuestro país, en las ciudades grandes como en las ciudades chicas, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es el paso? Si atravesamos por una de estas situaciones, ¿cómo es el paso para actuar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, muchas gracias, Kari, a todos los compañeros del día de hoy. Ese es uno de los delitos más recurrentes en esta época, el robo con violencia, con esa fuerza, con esa amenaza, con esa intimidación, porque es lo que le distingue del hurto, porque el hurto es sin fuerza, sin amenaza, sin intimidación, lo cual lleva a cambios fundamentales en el tipo penal. En cuanto a las penas, hablamos de penas que van de tres a cinco años, pudiendo llegar en el caso del robo, se produce la muerte de alguien a 26 años, ¿sí? O sea, y eso es a lo que vamos, porque lastimosamente el robo no es como en la antigüedad, como antes lo percibíamos aquí, que nos robaban el celular y no pasa nada. Ahora vemos que por robarte un celular te pueden matar, te pueden apuñalar. Pero, abogado, va a darles la percepción que tenemos la mayoría de la sociedad y que nos sorprende es que hay cámaras de seguridad que se registran hechos violentos, existen detenciones en delitos flagrantes, ahí cometiéndolo en ese momento. Pero lo más sorprendente es cuando nosotros nos enteramos de un noticiero, cayó banda de asaltantes, registraban como 18 detenciones, gente que mata, gente que asalta con violencia y que termina libre en 24, 48, un mes. ¿Qué es lo que pasa, autor? ¿Qué es lo que falla, abogado Valdadares? El análisis, la percepción que tú tienes es la que tenemos la mayoría de personas que vivimos en el Ecuador. ¿Qué vamos? No podemos hablar de un tema normativo. ¿Por qué? Porque nosotros reformamos la ley, endurecimos las penas, tanto del hurto y del robo, hablando de estos dos tipos penales, con la reforma en el COVID del 2014, o sea, se endureció las penas, tenemos penas bastante fuertes. El problema ya estamos viendo que es algo de política criminal, política criminal encaminada a funcionarios judiciales, fiscales o jueces, que también estamos viendo que muchas veces más se demoran en entrar que en salir, en trámites engorrosos en los cuales roban el celular y para poder nosotros asimentar que esa persona no salga, tienes que ir a flagrancia, esperar a que te den una hora de audiencia, que puede ser en la madrugada, tienes que ver un abogado detensor y todo este sin número de procedimiento vas llevando a que te despeches y digas, vea, deme el celular y hay que. Bueno, nosotros tendríamos que hacer reformas bastante prudentes para que no quede la impunidad, porque lo que tú dijiste, existen varias personas que te registran 10, 15, 20 detenciones, procesos a suave, y entran riendo. Y eso es lo que va pasando, porque si no, se va cultivando la impunidad. Es decir, ya no es normativo, es ya de actuación de los órganos de justicia. Abogado, en estas fechas muchas personas optan por ir a hacer las compras navideñas a centros comerciales, a veces por no estar cargando con todas las bolsas, las fundas o regalos, regresan al carro, guardan ahí, y los ladrones rompen las ventanas, se roban las cosas que están en el carro. ¿Qué responsabilidad o no responsabilidad tienen los centros comerciales de la seguridad de los carros o de que ocurra algún robo o con violencia dentro de sus instalaciones? ¿Ellos se desligan completamente de eso o qué responsabilidades tienen los unos y los otros? Legalmente lo que sucede, es más, yendo al extremo, que te robaran el vehículo en un parqueadero, en un centros comerciales, lo hemos visto. Claro. Ha salido en noticias que los centros comerciales deslindan responsabilidad, cuando obligatoriamente el hecho de entregarte un parqueadero y que te cobren, ¿no? Porque encima te están cobrando. Exacto, por la cuota que tú pagas, tú pagas seguridad. La razón por la cual eso sería un llamado a las autoridades para que regulen esta situación. Porque siempre cuando ha sucedido esto, vos en el ticket, en el verso, vos ves, no nos deslindamos responsabilidad en caso de pérdida de artículos, robos, hurtos o del vehículo mismo. O sea, es algo terrible y yo pienso y me voy sumando a que eso debe ser ya verificado por las autoridades competentes, municipios, intendencia, para que vayan apretando porque es responsabilidad de ellos. O mejor, en la seguridad. Recuerda que es un beneficio y un derecho que tenemos nosotros como consumidores. Abogado, lo que abordaba, por ejemplo, el gordito, que decía que mucha gente ya a veces se despecha el tener que ir a demandar o hacer el proceso porque no vemos que las leyes sean tan rigurosas. Pero también hay el otro lado, ¿no? Que tal vez yo quiero ir a denunciar, sufrir alguna agresión, quiero ir a denunciar, pero tengo miedo a que tomen represalias contra mí. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar tal vez tener este temor o a quién debemos recurrir? En el proceso mismo, si es que existiera una amenaza latente, evidente, solicitamos nosotros al fiscal que nos incorpore al programa de protección a víctimas y testigos. Esto es lo cual, si te da una protección especial, te pueden dar cualquiera de las medidas de protección en el artículo 558 como boletas de alejamiento, boletas de auxilio para precautelar tu integridad. Es decir, si existen los elementos en la misma fiscalía y estas medidas de protección pueden cuidar tu integridad, no solo tuyas, sino de los tuyos, tus familiares. Muchísimas gracias. Siga, abogado, iba a contar algo más. No, o sea, como retomando lo que había dicho el gordito y que es bastante importante, yo pienso, y principalmente como estamos en la Administración Justicia, como miembro y director de una firma de abogados, que dentro de esto están fallando políticas criminales. Política criminal, es decir, el sinnúmero de medidas que tienen que tomar las autoridades para ir frenando la escalada delictiva que tenemos ahora. ¿Qué debemos hacer nosotros como víctimas? Porque como oíamos esto tan engorroso, tan complicado, denunciamos, nos mantenemos firmes, ¿o qué hacemos? Porque ante esta situación, hasta la policía que cumple su deber deteniendo, puede esperar hasta represalias después porque vuelven a salir estos fulanos, como decía usted, más rápido entran, se demoran en entrar que en salir. Y es decir, abogado Valladere, ¿qué le recomienda a la gente que nos ve en casa que lograron detener al ladrón, que fue un robo con violencia, qué sé yo, en un asalto, en un domicilio o en un vehículo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les recomienda? Primero asesorarse de manera prudente, proponer la denuncia correspondiente, porque tenemos que también nosotros como sociedad tomar conciencia que el momento que nosotros no denunciamos, dejamos que salgan esos individuos a seguir delinquiendo, vamos engrosando la criminalidad. Y es por eso que ahora vemos tanto criminal a pesar, que ahora no solo te roban, sino te apuñalan, y no les interesan las penas que puedan venir, no solo por los robos, sino por las lesiones, no les interesa. Muchas veces es de acausarla. Dos, algo que yo pienso que es importante, esa medida, ese sinnúmero de medidas, empezar a hacer controles, controles bastante inteligentes, a muchas personas, no puedo hacer o estigmatizar a algún grupo, que vienen y no personalmente, no vienen a engrosar, a trabajar, sino muchas veces a delinquir, porque la seguridad la estamos perdiendo. Es obligación de todos y principalmente los organismos, el Ministerio de Gobierno, Fiscalía, Policía Nacional, como primera línea, tomar las medidas necesarias, porque esto se siente. Hay personas que en las fiestas de Quito, yo he escuchado personalmente, que prefieren no salir, por miedo a que te roben, por miedo a que te asalten, y afecta a la vida cotidiana de todos los que nos acompañan, toda la familia cotidiana. Perfecto, abogado, muchísimas gracias, y yo me quedo con las palabras del gordito, yo creo que hay que seguir persistiendo, porque si nosotros dejamos de lado, y simplemente decimos, no, ya no voy a denunciar, porque esto es muy engorroso, pues termina siendo mucho peor. En todo caso, persistir y persistir y persistir, si usted ha sufrido de alguno de estos ataques, vaya y denuncie. Tenemos que seguir haciendo esto, y obviamente que se cumplan las leyes y que se queden en la cárcel las personas que no sirven para nada, ya no aportan absolutamente nada a la sociedad. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí junto a nosotros el día de...